Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy voy a traer un vídeo de cómo mantener las ratas domésticas, ¿vale? Como veis yo las tengo en un tupper de plástico, no es el que más me gusta Pero bueno, en un piso pequeño no puedo tener una jaula demasiado escandalosa Yo sí he tenido, cuando he tenido otras ratas, estas ya son nuevas Cuando he tenido otras ratas las he tenido en pajarera, en la casa de mis padres Y también las he tenido en tupper de plástico con modificaciones muy chulas O bien con jaulas de conejo y de cobaya que he modificado a través de malla metálica, ¿vale? No sé si podré ponernos a través del vídeo alguna foto que haya hecho alguna rueda de vecillo Alguna jaula, y así veis algún ejemplo por si se os antoja hacerla de esa manera, pues tenéis una idea Esta jaula la tengo bastante básica, normalmente les tengo puesto una rueda Que incluso en esta jaula se pueden adaptar, ¿vale? Voy a intentar coger una rueda y ponerla Como veis este tipo de ruedas se puede adaptar perfectamente a las cajas de plástico ¿Vale? También hay gente que las puede poner bien pegadas por aquí, tal vez un tornillo y una tuerca Eso ya depende de las ideas que podéis coger por internet Esta jaula lo malo es que para limpiarla y tal, son fáciles de limpiar Pero la tenéis que llevar a la bañera porque son demasiado grandes y un poco coñazo Pero bueno, es de lo que tengo ahora mismo básicamente aquí y de lo que están viviendo mis ratas actualmente No lo están viviendo ahora mismo Como veis, esta es linda Es la rata que llevo desde hace unos 3 meses o así Y esta es una que he comprado nueva Que está aún bastante asustadiza Pero es muy buena, ¿vale? A ver si se queda aquí y tal Las dos son de raza dumbo porque tienen las orejitas, no sé si la veis con la cara de mongui Y nada, os voy a empezar a explicar los cuidados, ¿vale? La rueda es bastante importante porque pueden hacer ejercicio Yo no se las pongo siempre porque si no no puedo cerrar la tapadera Y esta ya se ha enseñado a saltar La rueda les libera estrés Aparte les entretiene bastante, ¿vale? Para entretenimiento tenéis juguetes que los podéis comprar bien en tiendas de animales O si no, yo lo que suelo usar casi todo siempre es por casa Palillos de la ropa que lo pueden roer Siempre que sean de madera, claro está Los cilindros que vienen del papel higiénico Los de la cocina Cualquier cartón o papel que no tenga tinta Yo por ejemplo aquí le tengo un papel para que lo royan Y hacen su nido, ¿vale? Después para el desgaste de los dientes también le viene muy bien el heno Aparte les va a servir para su tracto intestinal Para que lo hagan correctamente, ¿vale? Es un aporte muy importante de fibra Todos los roedores deberían de siempre tener heno, ¿vale? Después agua Siempre es importante de que la tengáis fresca Cambiándola durante... Cuando pasen dos o tres días la cambiáis El sustrato no uso el más adecuado Es el de viruta, que normalmente genera problemas de respiración Y en realidad yo nunca he tenido problemas de eso Pero hay gente que siempre comenta de que son malos Al igual que las arenas de gatos Lo más recomendable sería el de papel y el de maíz Pero también es verdad que vale un poco más caro Y cuando lo tengáis que cambiar Pues si es verdad que tenéis que quitar quizás una esquina O la manera que no te desperdicies demasiado Porque como tenéis que cambiar todo entero Realmente os vais a gastar demasiado en ese tipo de material Si es el que les queréis usar vuestra mascota Las ratas se pueden acostumbrar a hacer pipí y caca En un esquinero Yo por ejemplo compré uno en el chino No era un esquinero de animales En realidad eran una caja donde se suele meter tornillos en los talleres O no sé, eran un tipo de caja de este Para meter materiales de metálico en los talleres Y me salió su verba dato Nos llegó al euro Y ahí perfectamente hacen pipí y caca Lo que pasa es que ahora mismo en este tipo de jabola Pues no lo tengo Lo tengo en ronda La comida Son animales omnívoros Por tanto comen tanto vegetales como proteínas Lo recomendable es que le compréis pienso de rata Aunque hay gente que hace su propio Digamos pienso Mezclando muelis Siempre que no tenga mucha azúcar Lo que pasa es que el muelis normalmente trae fruta Y la fruta trae mucha azúcar Hay gente que le mezcla lentejas crudas Garbanzos crudos Pasta cruda Comen huevos cocidos Jamón cocido sin sal Papo sin sal Salchicha esporádicamente Porque tienen un poco de sal Y así ahora mismo no me recuerdo Lo que yo siempre le doy normalmente de proteína Es un pienso que sea más o menos De una gama media alta de perro Así le doy un aporte bueno de proteína Y evita que tenga esa carencia ¿Vale? Y es lo más básico Porque el huevo tú se lo pones Y es verdad que como Tienes que tener una pequeña cantidad Para que ni le sobre Ni se le ponga malo Porque el huevo es bastante delicado Con el jamón cocido y tal También les pasaría lo mismo Entonces yo lo que he optado mejor Es por el pienso de perro Fruta le doy una vez a la semana Ahora como veis le da un poco de ciruel Y un poco de manzana Verduras comen de casi todo Excepto cebolla, ajo Y hay gente que no recomienda Ni el apio ni el puerro Porque supongo que se la trae más familia Que la cebolla Y no se lo suelen dar Yo por ejemplo hay veces que le doy un poco de apio Pero no le doy toda la semana Si acaso le doy una vez al mes Y esporádicamente Porque tampoco no es que se la compra apio Es que le venís conmigo, ¿no? Vente, ven Como veis son muy, muy mansa A mi es el roedor que más me ha gustado Es muy inteligente Se le puede enseñar a hacer truco Yo por ejemplo A Linda no le enseño nada Pero en otra rata que he tenido En otros vídeos como podéis ver Le enseño a hacer La típica postura Que se suben hacia arriba Y comen la comida Una vuelta sobre sí misma Y la verdad que es bastante fácil Porque son bastante inteligentes En cuanto a la comida Creo que ya lo he dicho todo Muy importante lo de el heno Y nada más Por ahí sería todo lo que es el cuidado El sustrato Comida Agua Bueno, lo que sí sería recomendable también Es que le pusierais una caja Yo por ejemplo le tengo puesto esto Para que duerma y no le moleste la luz ¿Vale? Es un refugio simplemente Que lo podéis hacer con una caja de cartón Yo lo tengo puesto esto de plástico Porque lo aproveché de las cobayas Ya depende de lo que les queráis poner Se pueden buscar muchísimas cosas Los que son de tipo de tela Puede ser de que Se me igualan un poco Ah, por cierto Eso se me ha olvidado Las ratas Es verdad que hay gente que las baña y tal Yo por ejemplo No las suelo bañar Porque si se bañan Son con champú de gato Porque es el tipo de pH Que le viene mejor No les gusta mucho Arañan Porque tienen unas uñas Bastante afiladas Y arañan bastante Entonces prefiero no bañarla Porque se ponen muy tartalas Si acaso le paso una toallita de bebé Y ya con eso van que chuta Porque la verdad que son muy limpias Y no huelen Lo que sí huele es el sustrato Si no lo cambia ahí Cada cierto tiempo Y lo que sí os voy a comentar Que las ratas Al igual que las cobayas Son animales gregarios Necesitan vivir en compañía De su misma especie No vale juntarlos Ni con cobayas Ni con conejos Ni No pueden vivir una rata Con un animal Que no es de su especie Si es verdad que hay gente Que las tiene juntas Y no les pasa nada Pero no sería lo recomendable No es lo mismo dormir Una persona con una persona Que una persona con un gato No va a recibir Ni el mismo cariño Ni las mismas necesidades Entre ellos se pueden comunicar Entre ellos se pueden acicalar No es lo mismo Que si fuera por ejemplo Con un conejo ¿Vale? No va a tener Los mismos requerimientos Además de la alimentación Y tal No es lo mismo Así que yo no recomiendo Desde que se junte Con otro tipo de animales Si sería recomendable Que se juntaran Hembras con hembras Y machos con machos Porque así evita Y de que se críen Las ratas son bastante prolíferas Y en un mes Perfectamente pueden tener Entre 8 a 12 crías Yo por ejemplo Tenía un macho y hembra Pero lo que hacía Era separarlo en jaula Para yo digamos Decidir cuándo quería Que tuvieran las crías Porque realmente No es un animal Que se venda fácilmente Que si tú por ejemplo Si vos quieres dar Algún familiar o algo Pues si verdad que A lo mejor digo Bueno pues voy a intentar Buscar a ciertas personas Que si Que si las quieran Y a partir de ahí Pues ya las juntaba Con el macho Para que tuvieran crías Tenéis que tener en cuenta De que la rata Es un animal roedor Yo por ejemplo Si es verdad que la tengo Bastante acostumbrada Que esté por casa Pero tenéis que tener en cuenta De que pueden roer cables Madera Cualquier cosa Que veáis que se pueden destruir Ella perfectamente Lo pueden roer Porque son roedores Yo por ejemplo La mía por ahora No ha mordido nada Pero si es verdad que Siempre que estoy con ella La superviso Porque perfectamente Puede comerse los apuntes De mi novia O puede comerse Un cacho de un cable Y eso si Podría ser bastante perjudicial ¿Vale? Así que siempre que podáis Lo supervisáis Si lo sacáis Yo por ejemplo Normalmente lo que hago Es lo saco en el sofá Mientras estoy viendo la tele A ver si esta se quiere venir De que a ti No te van a ver La diferencia entre macho y hembra Es la misma Como los ratones Del laboratorio Tenéis el vídeo También subido en internet Este no lo puedo enseñar Porque no tengo macho y hembra Pero las hembras Normalmente lo que tienen Es el puntito El puntito de Del culito Junto con el Con el de su parte genital ¿Vale? Con el de la vulva El macho lo tendría separado Y se denotaría Sus partes íntimas Los pueblos ¿Vale? Yo la verdad que no me ando Con rodeo Lo intento decir Tal cual se dice Y punto No voy a decir La vulva o el pene Porque me suena feo O sea no me suena feo Me suena raro Yo no diría eso Así que Ya creo que está Toda la información Más o menos recopilada rápido Y no me voy a enrolla más Porque a mí no me gustan Los vídeos que sean demasiado largos Y ya más o menos habéis visto El comportamiento de ellas conmigo El comportamiento dentro de la jaula Cómo se cuidarían Y básicamente He dicho Creo Toda la información Si se me quedara con el tintero Pues intentaré ponerlo A través de bocadillos O como sea Podéis dejarme cualquier comentario O bien negativo O bien positivo O sugiriéndome cualquier cosa Podéis opinar lo que queráis Yo la verdad que Hace todo tipo de crítica Y la verdad que Es bastante constructivo Porque así la verdad Que parece un monólogo Yo hablando solo Y la gente viendo vídeos Y nadie me comenta Así que si Podéis comentar Escribirme o recomendarme Por ejemplo Algún canal vuestro Encantado estoy ¿Vale? Pues muchas gracias Y un saludo Yo Y un saludo